En el Estadio Polideportivo de Nacional, la selección uruguaya de fútbol sala derrotó 3 a 1 a su similar de Costa Rica en un fin de semana de amistosos. El sábado había sido triunfo para la selección tica por 1 a 0, pero el domingo Uruguay se tomó revancha para derrotarlo 3 a 1 con una gran figura, la de Nicolás Ordoqui, autor de los tres tantos celestes en el partido. El primero de jugada individual, el segundo con este buen remate y el tercero también y va a llegar por intermedio del número 8. Tras esta recuperación, buena maniobra individual y la definición para el 3 a 0 ante Costa Rica que se prepara para jugar el Mundial, el cual se va a desarrollar en septiembre en Colombia. El descuento a cargo de Carlos Chávez para el 3 a 1 definitivo. Uruguay venció a Costa Rica con la gran figura de Nicolás Ordoqui. Creo que hay buenos jugadores que recién están haciendo ahora sus primeros partidos internacionales y pareciera que ya tuvieran 20, 30 partidos internacionales, creo que no se notó que eran los primeros. Y sí, creo que se está dando un buen recambio y hay un buen plantel, la mayoría del plantel es joven, creo que tenemos para varios años más mucho y si lo aprovechamos y seguimos trabajando con este proyecto, creo que a la larga se van a ir viendo los resultados. Ya en la eliminatoria hicimos un dignísimo papel y creo que todavía hay más para seguir mejorando. Gracias por ver el video.